Buenas, mister. Pascual Ruiz para Estos Atleti. Durante este parón de selecciones se ha confirmado la renovación de Coque con el equipo del capitán. Muchos aficionados del Atlético de Madrid siempre han pensado que fuera del club a Coque se le ha infravalorado, se le ha restado valor. Digamos que no se ve todo lo que hace sobre el terreno de juego. Yo le quería preguntar a usted, que es su técnico desde hace más de una década, qué significa esta renovación de una figura como Coque para usted y sobre todo también para el equipo. Bueno, nosotros a Coque lo conocemos desde muy chico. Hemos tenido la suerte de acompañarlo en todo su crecimiento, en todo lo importante que es para nuestro equipo. Y bueno, acompañar ahora esta renovación de parte del club valorando todo su trabajo, para que nos siga acompañando, para que nos siga ayudando desde el lugar que le toque y dándonos esa calidad que obviamente tiene desde su juego. A la derecha, Pablo Egea. Hola Diego, ¿qué tal? Pablo Egea de Marca. Le quería preguntar fuera de un poco de lo que es la actualidad del club. Ayer se vivió un nuevo episodio en nuestro fútbol de racismo. También el otro día el partido de las elecciones también se vivió. Como persona dentro del fútbol, ¿qué mensaje puede mandar a la sociedad para intentar que se acabe este tipo de cosas? Gracias. Bueno, difícil seguir hablando más de lo mismo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Depende de todos, no depende de una persona sola, depende de la sociedad entera. Y obviamente necesitamos mejorar todos. Luis. Hola, entrenador, ¿qué tal? Luis Castro, Castilla, La Mancha Media. Viene un parador de selecciones, nunca sabes si es bueno o malo, porque se viene de un tramo importante con muchas revoluciones. Quería preguntarte un poco qué te ha servido este parón, cómo han llegado los futbolistas y también el hecho de no tener que jugar el fin de semana y hacerlo el último mañana. Bueno, el calendario nos ha llevado a jugar el día lunes. Los futbolistas han regresado de sus selecciones bien, gracias a Dios. Y hemos trabajado con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con los chicos que se quedaron acá entrenando estas dos semanas. Mañana tenemos un partido muy importante con un rival que sabe a lo que juega, que obviamente interpreta muy bien lo que el entrenador, desde que llegó, le propuso. Y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Hola, izquierda, Miguel Martín. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena Ser. Mañana el equipo vuelve a jugar fuera de casa. Este año fuera de casa en liga, el equipo la verdad es que no ha dado la talla. No sé si tú lo encaras el partido ante el Villarreal, como tú decías, un muy buen equipo, como un punto de inflexión ese en este sentido para lo que queda de temporada, sabiendo que vais a tener que jugar, por ejemplo, la vuelta de casa de cuartos de final en Dortmund, también a domicilio, para que el equipo mejore. Y si este parón ha servido para dar con la tecla, para que el equipo mejore fuera. Gracias. La verdad que a falta de nueve fechas es difícil plantear a partir de una situación este partido de mañana. Lo planteamos desde lo que hay, desde lo que se ve, intentar mejorar y obviamente poder hacer las cosas bien también fuera de casa. Marcos, en el centro. Hola Diego, Marcos Durán para Relevo. Quería preguntarte un poco sobre Vermiren, tras el parón de selecciones, fue con su selección, cómo lo viste entrenando, a la gente capaz que esperaba un poquito más de verlo en la cancha, pero es lógico que un chico de 18 años que llega en invierno no tenga tantas oportunidades. Está aprendiendo el idioma, poco a poco se va incorporando, pero cómo lo ves vos y qué le intentás aconsejar en estos primeros meses sobre todo. Gracias. Bueno, yo creo que la misma pregunta que estás haciendo la estás respondiendo vos mismo con lo que comentabas. Acompañarlo, hacerlo crecer. Es un chico que es joven, que tiene muchas cosas por darnos. Seguramente llegó en un momento con muchos partidos que ni siquiera pudimos entrenar demasiado porque jugábamos muy seguido, tiene algo muy importante que es querer mejorar. Enseguida se adaptó con humildad y con mucho respeto hacia sus compañeros desde el lugar que le está tocando. No tengo ninguna duda que nos va a ayudar en el momento en que podamos acompañarlo nosotros de hacerlo jugar y darle la confianza que se necesita también para tener la continuidad que hay que tener en la liga. Tiempo, paciencia y obviamente sabemos que hay un buen futbolista y lo vamos a necesitar. Última pregunta a la derecha, Antonio. Hola, Cholo. Buenos días. Antonio Ruiz, Cadena Cope. Hablando de escenas feas que se ven en los campos, el otro día se vio que un estadio o parte de un estadio le pitaba a Morata, un jugador internacional de la Selección Nacional. Dijo el seleccionador que le pareció una vergüenza. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parece que le piden a un futbolista tuyo y encima con la selección? Motivación. Yo creo que lo que seguramente le vendrá por la cabeza a Álvaro es estar más motivado aún para cambiar esos silbidos por aplausos y obviamente responder de la mejor manera que lo ha hecho durante toda esta temporada. Es un juego muy importante para nosotros y no tengo duda que este tipo de situaciones lo que te provoca es más ganas de hacer las cosas bien.